Nuestro patrocinador Morbo Café, así es que vente y disfruta de un gran café. Hoy tenemos como invitado y en este momento de la entrevista a una gran imitadora de todos los artistas internacionales y nacionales. Ella es la Borja Show, amigos. Bienvenida, corazón, bienvenida. Esperamos que te la estás pasando súper bien en este tu programa, ¿verdad? Y pues esperamos que sea divertido y que no sea la única vez que nos vengas a visitar, ¿ok? ¿Cómo te la estás pasando? ¿Cómo estás? Dime, corazón. Muchas gracias por la invitación. Me la estoy pasando increíblemente bien. Sí, el trato, la producción, muchísimas gracias por invitarme y al público, sobre todo, porque es de mi trabajo. Y pues aquí estamos en Morbo Café. Vénganse, échense una vuelta y, por supuesto, a tomar un rico café. Gracias por la invitación. Ok, pues fuerte el aplauso nuevamente, por favor, para ella. La Borja Show, por favor. Fuerte el aplauso. Ok, pues fíjate, quiero yo hacerte unas grandes preguntas. Que todo el público, tu público que te está viendo, te quiere, pues quiere saber de ti, ¿verdad? ¿Cómo ha sido tu trayectoria? ¿Hace cuánto tiempo tienes ahora sí que, pues, haciendo este trabajo que no es fácil, me imagino? Pues fíjate que no ha sido nada fácil, sí, este, llevo aproximadamente, ya voy cerca de dos años, sí, este, transformándome, estando en diferentes lugares de la ciudad, sí. En algunos, pues sí, ha sido un poco difícil, en otros, este, ha sido grata, sí, como en este caso la invitación aquí a Morbo Café y, por supuesto, al Pelón, el show continúa. Sí, este, y ha sido, fíjate que ha sido, este, a la vez fácil, a la vez difícil, sí, ¿por qué? Porque todo el mundo dice, bueno, pues el transformismo, te pones una peluca y vamos a volar, pero no, no ha sido nada fácil, sí, este, ha habido, este, experiencias buenas, así como malas, sí, este, pero todo va con la mente en alto y, sobre todo, con esa tenacidad y esa pasión por el arte, sí, porque esto más que nada es un arte, sí. Y ya saben, chicos, pues hay que venirse aquí a echarse el palomazo o a disfrutar lo que es, obviamente, el talento tapatío. Así es, pues así es, fíjate, hermosa, yo quisiera saber también, pues, cuáles han sido los momentos más importantes desde tu inicio de tu carrera, que, cuáles son los momentos que tú dices, guau, estos momentos, ¿qué? Leche cremoso.